... Govarrubias, Caleruega, Llanguas, Puebla de Sanabria y Miranda del Castañar... ...se incorporan en enero a la Asociación de Pueblos Más Bonitos de España. Hay 57 miembros y con los 5 nuevos nuestra comunidad ya tiene 17. Los vecinos tienen claro por qué su pueblo se merece este reconocimiento. Lo que no me esperaba era que fueran tan bonitos, la verdad... ...con los castellanos, pero con algo de especial. Merece la pena el venir a verlo porque es que es un pueblo precioso, precioso. Hay 17, pero podría haber muchísimas más. ¿Qué tal amigos? Buenas noches. Los críticos del PSOE comienzan a organizarse. El día 19 se reunirán en Valladolid. Entre ellos estará la diputada Palentina Mariluz Martínez Seijo, a la que no le gusta nada que su partido mantenga la sanción a los que votaron no a Rajoy. La gestora está tomando unas decisiones equivocadas, que lejos de profundizar en la unidad del partido, lo que está haciendo es aplicar medidas punitivas. La Consejería de Educación ya piensa en el margen de mejora para el próximo informe PISA. El consejero Fernando Rey nos contaba este mediodía que la enseñanza en nuestra comunidad debe ser más inclusiva. La idea sería que podamos acompañar a cada alumno a partir de sus potencialidades, de sus capacidades. Cambiar el enfoque en vez de que todos lleguen al mismo nivel, se trata de ayudar a cada uno a alcanzar el máximo nivel que pueda. La diplomacia rusa anunciaba esta tarde que el ejército sirio ha detenido los ataques en Alepo. Las tropas gubernamentales prosiguen, han logrado recuperar el 85% del Alepo rebelde. Bashar al-Assad ha declarado en una entrevista que la reconquista de la ciudad supondría un paso importante para el final de la guerra. La policía local de León ha presentado un club de fumadores y se incauta de más de 50 kilos de tabaco no apto para el consumo. El propietario del local, situado en la avenida de Mariano Andrés, presentó a la policía facturas de la compra por internet de hojas de tabaco destinado a uso agrícola y como repelente natural contra diferentes planes. Así empezaba el día en muchos puntos de la comunidad, con niebla que ha vuelto a ser persistente y bastante molesta para los conductores. Mañana se podrán repetir escenas como esta, aunque esperamos que las nubes bajas sean menos duraderas. En muchos casos se disiparán durante la mañana. Eso permitirá que las temperaturas diurnas suban un poco. Los fieles a Pedro Sánchez en el PSOE se rearman y comienzan una agenda de reuniones para reclamar a la gestora del partido la celebración de primarias y un congreso extraordinario. Una de esas citas se va a celebrar en Valladolid. Será el 19 de diciembre y en ella se espera, entre otros, a los diputados O'Donel Orza y a Mariluz Martínez Eijo. Antes, este fin de semana, el secretario general socialista se reúne con militantes en Asturias. Mientras Pedro Sánchez prepara su acto con militantes este fin de semana en Asturias, en Castilla y León, varias plataformas críticas con la gestora ya tienen fecha para su primer encuentro. Será en Valladolid el próximo 19 de diciembre y en él estarán Mariluz Martínez Eijo, O'Donel Orza y Zayda Cantera, tres de los 15 diputados que votaron no a Rajoy. Convocar las primarias y el congreso ya, ya que es lo que exige la militancia, que tiene sus derechos y no se le están respetando. La gestora está tomando unas decisiones equivocadas que lejos de profundizar en la unidad del partido, lo que está haciendo es aplicar medidas punitivas. Medidas como los 600 euros de multa que tendrán que afrontar por no abstenerse. María Luz Martínez Eijo. Y romper la disciplina de voto. Consideramos injustificada nuestra sanción máxima que se nos ha aplicado por mantener esa conciencia y por mantener esa coherencia que hemos defendido en todo momento y que vamos a seguir defendiendo. La sanción, la máxima posible, no ha tenido en cuenta ninguna de sus alegaciones. Este tipo de sanciones de ordeno y mando no son propias de un partido socialista. Están fuera de lugar. Con esta multa, que los afectados ya han anunciado recurrirán, la gestora culmina el castigo a sus críticos. Un proceso iniciado hace semanas con la resignación de sus funciones en el grupo parlamentario. El consejero de Educación se ha pasado este mediodía por nuestro informativo para analizar los resultados del informe PISA. Fernando Rey considera que las buenas notas que obtiene la enseñanza de nuestra comunidad son fruto de un esfuerzo colectivo. Y no se olvida de las asignaturas en las que flojeamos, sobre todo en los idiomas. Estamos revisando el bilingüismo que tenemos. Hemos hecho un análisis de primaria. El próximo curso vamos a introducir mejoras. Vamos a extender el bilingüismo infantil, eso está claro. Vamos a mejorar todo lo que podamos el bilingüismo en primaria. Y a la vez vamos a estar analizando el bilingüismo, cómo está en secundaria y bachillerato. Hay quien atribuye a la relación con la renta, pero Castilla y León no tiene una renta superior, más bien es desproporcionadamente baja en relación a los resultados educativos. En fin, la verdad es que hay quien interpretar los datos con alguna finura. Los alumnos de primaria, en este caso de quinto de primaria del Colegio Pedro I de Tordesillas, se han convertido en procuradores gracias al programa Nuestras Cortes de esta casa. A partir de las nueve y media, les verán en plena sesión de control, poniendo a prueba a los portavoces de los cinco grupos parlamentarios. Uno a uno y ayudados por el personal de las Cortes, sus señorías han ido tomando asiento. La Cámara ha pasado de 84 a 69 procuradores y su media de edad se ha reducido hasta los 10 años. Que se hacen las Cortes para ayudar a niños de otras. Erika, Carmen, Samuel o Eloy han tomado la palabra. Para que los resultados educativos. Para reducir el acoso escolar. Los alumnos del Colegio Pedro I de Tordesillas, en Valladolid, han hecho 21 preguntas. Vivimos en los pueblos, tengamos los mismos servicios. Se ha hablado de los pueblos de la comunidad, de los niños, sus derechos, o cómo se gasta el presupuesto de Castilla y León, y todo con ejemplos muy claros. Cuando ahorras un poquito más, además de lo imprescindible de la bicicleta, te compras el mejor sillín. Yo soy del medio rural, como vosotros, de un pueblo todavía más pequeño, y lucho y trabajo cada día. Y ha habido tiempo para explicar en qué consiste el trabajo de procurador. Tenemos que hacer algo muy importante, que es estudiar muchísimo todos los días. Y luego solicitar que esas soluciones las tenga el propio gobierno. La corrupción también preocupa a los niños. Los políticos para que los españoles volvieran a creer en la clase política. No mentir, no robar, esas son las cosas que tiene que hacer un político para que la gente confíe otra vez en él. En las gradas, 114 alumnos de quinto y sexto de primaria del Colegio Castilla de Aranda de Duero, en Burgos, han sido espectadores de lujo. El padre de Nadia, la niña con una enfermedad genética, sigue detenido a la espera de pasar a disposición judicial, mientras la madre ya ha salido de comisaría. Los mozos de escuadra han registrado el domicilio familiar en busca de pistas sobre la presunta estafa en la recogida de fondos para el tratamiento de la pequeña. El juez también ha ordenado la retirada del pasaporte de Nadia. Alrededor de 300.000 euros habrían sido recaudados por esta familia para sufragar el supuesto tratamiento que la niña necesita para curarse de una enfermedad rara. La patología le estaría provocando un envejecimiento prematuro. De verificar eso se está encargando un juez en Lérida, porque en las últimas horas esa historia se ha ido derrumbando. Tanto el padre como la madre de la niña de 11 años han estado detenidos en estas dependencias de los mozos mientras se registraba la vivienda en busca de pistas y pruebas de la presunta estafa. El juez ya ordenó hace unos días la inmovilización de todas las cuentas del padre de la niña para evitar que utilice el dinero de las donaciones. Fernando Blanco deberá hacer un requerimiento expreso si necesita disponer de dinero para afrontar gastos derivados de la enfermedad de la menor. La niña de momento está con unos amigos de la familia y el juez le ha retirado el pasaporte para que no pueda salir del país mientras continúa la investigación. Nuevo movimiento del ejército sirio en su ofensiva para recuperar a Alepo. Tras días donde el avance gubernamental parecía imparable, el régimen de Bashar al-Assad ha suspendido hoy todas las operaciones para permitir la evacuación voluntaria de civiles. Esta decisión llega después de que varios países, entre ellos Estados Unidos, reclamaran una tregua para permitir el reparto de ayuda humanitaria. Después de años de duros enfrentamientos con los rebeldes, la toma del enclave estratégico de Alepo por parte del régimen parece estar cerca, algo que, según el gobierno sirio, marcará el principio del fin de esta guerra. El ministro de Justicia ha defendido la necesidad de que exista la máxima transparencia tanto en los clubes como en los intermediarios y agentes. Declaraciones de Rafael Catala para referirse al conocido como Football Leaks, aunque considera que los casos de fraude fiscal en el fútbol son puntuales. El hecho de que se conozcan algún tema puntual no significa en absoluto que el sistema en su conjunto esté dotado de opacidad. Más bien al contrario, lo que se pone de manifiesto cuando surgen estas circunstancias es que todos estamos sometidos al cumplimiento de nuestras obligaciones, todos estamos sometidos a la ley y cuando se detecta una irregularidad se pone de manifiesto. En su último Consejo de Gobierno del año, el Banco Central Europeo ha decidido ampliar hasta diciembre de 2017 su programa de compra de deuda pública. El presidente de la entidad monetaria, Mario Draghi, ha declarado que la presencia del banco en los mercados va a ser duradera y sostenida en el tiempo. En cuanto a los tipos de interés de la zona euro se van a mantener en el 0%, su mínimo histórico. Estos anuncios han provocado la subida de la bolsa. El IBEX 35 ha ganado más de un 2% y ya supera los 9.100 puntos. La Comisión Europea ha abierto expediente de infracción a siete países por no haber aplicado sanciones a Volkswagen por el Dieselgate. Uno de esos países es España, pero también han sancionado a Alemania, Luxemburgo, Reino Unido, Lituania, Grecia y República Checa. Bruselas ha exigido sanciones para evitar que los fabricantes de vehículos puedan infringir la ley. La Comisión ha pedido explicaciones a España para saber por qué no multúa a Volkswagen después de haber manipulado las emisiones contaminantes en 11 millones de vehículos. El gobierno ha respondido asegurando que ha adoptado las acciones oportunas sobre Volkswagen. Las empresas de bienes de equipo son una parte clave de la industria de Castilla y León. Tienen claro que hay que prepararse para el presente y anticiparse para el futuro. Y este será lo que se llama Industria 4.0. Por eso su clúster de innovación está diseñando su propia hoja de ruta. Llega al futuro como quieras con nuestros planes de pensiones. Y si ya lo tienes, tráetelo y te bonificamos hasta el 3%. Infórmate en nuestra huevo en tu oficina. España Duero, cerca de ti. Son representantes de empresas cuyos productos hacen posible que otras empresas produzcan los suyos. Muchas de ellas son multinacionales al igual que sus clientes. Para que éstas se adapten a la industria 4.0, ellos tienen que haberlo hecho antes. No es una oportunidad, es una necesidad. Para nosotros es una necesidad. Esto es algo que creemos que va a pasar. Y el que no se sume a este tipo de cosas tendrá muchos problemas en el futuro. Tres son los pilares. El más evidente, el de las tecnologías. Se habla de hasta nueve. Algunas empresas ya han nacido en este clima. Como Tequipo, que instala expendedores de suministros industriales y de oficina. Nuestros sistemas tienen mucha capacidad de integración. Directamente vuelque los datos al propio ERP del cliente. A que estemos integrados dentro de su manera de gestionar. Están dando el primero de los pasos de un plan colaborativo. El segundo de los pilares. Que facilite la adaptación y que aclare el camino. Cuya hoja de ruta están diseñando apoyados por FOMAT. Ahora hay mucho ruido. Todo el mundo... Hay consenso de que está empezando una nueva revolución industrial. ¿En qué va a acabar? No lo sabemos en realidad ni cuándo. La última pata es la formación. Es necesario adaptar a los trabajadores. Hay empresas que ya empiezan a implementar sus programas. Que nos permita desarrollar ese talento que vamos a necesitar las industrias el día de mañana. Países como Alemania o Estados Unidos están trabajando como una estrategia país. El clúster agrupa una treintena de empresas de un sector que es el segundo en exportaciones. Este año casi 2.000 millones de euros. Cristianos, musulmanes y judíos se ponen de acuerdo a la hora de elegir los corderos de la empresa Zamorana Moralejo Selección. Su matadero es el único de toda España certificado para servir, según sus ritos, su producto a las tres grandes religiones monoteístas. Los trámites para la exportación a países como Arabia Sudí les han llevado más de cuatro años. Ahora venden al año más de 1.200 toneladas de cordero a países musulmanes de Oriente Medio y Norte de África. Para ello tienen que realizar los sacrificios bajo el rito halal. Tiene que estar el matadero homologado según la Junta Islámica. Tiene que tener una serie de exigencias. Como que la persona ha de ser musulmana. Tiene que estar orientado a la Meca. Más complejo es el rito koser, el rito de sacrificio judío. Este año han exportado 250 toneladas de cordero a Israel y desde allí se desplaza un equipo de rabinos que supervisa todo el proceso para certificar, entre otras cosas, que han sido animales libres de enfermedades. Ellos no toman carne con nervio oceático ni con sangre. Entonces hay que hacer un despiece muy concreto de un cuarto delantero y retirar la sangre por un proceso de salado. Para los cristianos el proceso más sencillo y conocido, en el que trazabilidad y calidad dan forma a uno de los platos fuertes en las próximas navidades, el cordero. La agricultura nació hace 10.500 años en el sur de Siria, al menos es lo que creen investigadores del Centro Superior de Investigaciones Científicas. Han descubierto que los habitantes del poblado de Tel Carasa fueron los primeros en almacenar semillas, cultivarlas y dejar de depender de los alimentos silvestres. Semillas de trigo son la base de nuestra dieta. Llevamos plantándolas, cosechándolas y utilizándolas como alimento 10.500 años. Una fecha que sabemos ahora gracias al CSIC, que ha localizado en el sur de Siria a los padres de la agricultura, el origen de una nueva forma de asentamiento. Es fundamental porque realmente lo que hace es que el hombre, a partir de entonces, sabe o puede llegar a controlar que en unos meses podrá tener alimento. Hasta entonces hablamos de personas de grupos nómadas, van de un sitio a otro en función de la comida que hay. Los investigadores del yacimiento neolítico de Tel Carasa Norte han encontrado semillas de cebada y de dos tipos de trigo, silvestres y seleccionadas. Las plantaban en otoño y en febrero las recogían. Se cegaba muy cerquita de la tierra porque se utilizaban el tallo por un lado y luego, evidentemente, las semillas. Un proceso que pudieron contagiar en su entorno. Lo que no se sabe es cómo se ha extendido a otros sitios. Se está estudiando ahora mismo, de hecho, porque se cree que pudieron ser el ejemplo. En la península ibérica la agricultura existe al menos desde hace 9.000 años. Investigaciones futuras concluirán si el origen es el mismo o si hubo otra domesticación del cereal independiente. La policía local de León ha precintado un club de fumadores situado en la avenida de Mariano Andrés, tras comprobar que las personas que allí accedían podían consumir alcohol y un tabaco que podría ser nocivo para la salud. Se ha incautado de más de 50 kilogramos de tabaco intervenido en su interior. El propietario ha denunciado que no recibió aviso previo al cierre y defiende que se trataba de una asociación en la que cada socio fumaba su propio tabaco. Según la policía, en este club de fumadores se consumían tanto bebidas alcohólicas como tabaco no apto para el consumo. Dice la policía que el propietario del establecimiento les presentó facturas de compra de hojas de tabaco adquiridas por Internet destinadas a uso agrícola. Durante el registro del establecimiento se encontraron una báscula, una trituradora y 50 kilos de tabaco, tanto en hojas como en cigarrillos. La policía ha tramitado al juzgado diligencias por un posible delito contra la salud pública. Por su parte, el propietario del local denuncia que el cierre del mismo se realizó sin previo aviso, asegura que tiene los papeles en regla y que el problema se ha producido por una licencia de bar antigua que no ha podido dar de baja. Dice que los miembros de la asociación que preside consumían el tabaco que ellos mismos traían de casa. Y que dicen que tenemos licencia de bar, porque antiguamente había sido un bar. Y he ido al ayuntamiento y no me han dejado dar la de baja. Y tengo una licencia como asociación de fumadores desde hace dos años. Y cada cual lo que haga en su casa es problema de ellos. Yo, lo que la gente fuma en el local, drogas no hay, no se permite el consumo de ningún tipo de droga. Estamos en Soria y junto al Duero, donde los templarios también custodiaban el paso de las gentes al interior de la ciudad. Hoy quienes se han acercado por ese lugar han visto estos caballeros de la orden del temple. La asociación Oriadauria ha recreado un campamento de custodia de una decena de personas que han explicado la función de los templarios, que era la de defender la ciudad y el camino del ataque de los salteadores. 17 pueblos de Castilla y León forman parte de la lista de pueblos más bonitos de España. En este selecto club han sido admitidos este año cinco nuevos socios. Los de Burgos, Calero de Covarrubías, Llanguas en Soria, Puebla de Sanabria en Zamora y Miranda del Castañar en Salamanca. Subir las empinadas cuestas de Puebla de Sanabria en Zamora ya tiene otro aliciente. Este pueblo es uno de los más bonitos de España. La zona vieja es preciosa, encima que está muy bien cuidada y bien mirada. Al selecto club de los pueblos más bonitos de España también se ha unido Llanguas en Soria, uno de los municipios más emblemáticos de la comarca de las Tierras Altas Sorianas. Mantiene una arquitectura con armonía, la madera, la piedra. En la provincia de Salamanca también están de enhorabuena porque a sus ya míticos Candelario y la Alberca se suma ahora Miranda del Castañar con sus estrechos callejones. Merece la pena el venir a verlo porque es que es un pueblo precioso, precioso. Antiguo pero muy bonito. Y en Burgos se incorporan dos pueblos a la misma vez, Caleruega, la cuna de Santo Domingo de Guzmán. Aquí nació Santo Domingo y los conventos que tenemos, los monasterios, amparan que este sitio sea históricamente emblemático. Y Cobarrubias, donde sus vecinos se esmeran para que la villa luzca simple esplendorosa. Ellos son los principales interesados en que su fachada, en que su plaza, en que su calle, pues luzca bonita y la verdad que contribuyen a ello. Con estas últimas cinco incorporaciones, Castilla y León ya tiene 17 representantes en la Asociación de Pueblos Más Bonitos de España. De pueblos con encanto a ambiciosas obras de ingeniería hidráulica que recorren parte de nuestro territorio. El barco turístico que surca las aguas del Canal de Castilla en su entramo burgales volverá a navegar la próxima primavera. La Diputación se ha comprometido a sufragar su reparación tras cedérselo al Ayuntamiento de Melgar de Ferramental. La gestión estará a cargo de la misma empresa que gestiona el hotel situado junto al embarcadero. El hotel y restaurante de Carre Calzada ya están funcionando y ahora el reto es que el barco San Carlos de Habanades vuelva a surcar las aguas del Canal de Castilla. El barco pretendemos que funcione a finales de febrero. Estamos pendientes de la autorización para empezar a repararle y hacer unas pruebas de seguridad y demás. La Diputación de Burgos como propietaria de la embarcación se ha comprometido a financiar la reparación. Comenzará en enero y se va a centrar básicamente en labores de mantenimiento por falta de uso. Lo que es estructuralmente el barco está en perfectas condiciones, a nivel de motores está bien y no es mucho lo que hay que hacerle al barco. Lo que sí haremos es una reparación lenta y minuciosa para que el barco esté en óptimas condiciones. La empresa adjudicataria pretende prolongar el recorrido de los viajes hasta la exclusa de San Llorente de la Vega, recientemente recuperada, y aguas abajo hasta el acueducto de Habanades. Para que el viaje sea un poco más ameno y más divertido que lo que estaban haciendo hasta ahora. Entendemos que el paso de la exclusa, no hay tantas exclusas en España como para poder pasar y creemos que es una cosa importante para que el barco pueda realizar el trayecto. La idea inicial es establecer recorridos turísticos en horario de mañana y tarde, aunque abiertos a poder incrementarlos en función de la demanda. Pero lo principal es retomar los viajes fluviales en Melgar de Fernamental. El cuadro Adoración de los Magos, del pintor renacentista palentino Pedro Berruguete, y que perteneció a la colección del fallecido empresario y mecenas José Luis Bárez Cisa, fue adjudicado por 245.000 libras. La subasta se celebró ayer en la Sala Christie's de Londres. La adoración es considerada por los expertos como una obra temprana de berruguete, que fue pintada antes de su viaje a Italia y realizada entre los años 1473 y 1475. La fiesta de la Inmaculada es una jornada cargada de tradiciones. En Ávila, más de 400 fieles han participado en el Besamanos a la Virgen de las Vacas, una talla a la que los abulenses tienen mucha devoción y a la que los mozos sacan en andas el segundo domingo de mayo, en una curiosa y movida procesión conocida como el Paso Doble. Otras tradiciones más pegadas a la antesala de la Navidad son los mercadillos. Estos días nos podemos pasar por alguno de ellos en busca de algún producto tradicional. En el de la localidad soriana de Berlanga de Duero y en Zamora Capital, la artesanía y la gastronomía nos deleitan la vista y el gusto en cada uno de sus puestos. Las compras navideñas se adelantan a esta semana de puente y localidades pequeñas como Berlanga en Soria aprovechan para celebrar mercadillos como este. Aquí podemos encontrar verduras y hortalizas de huerta tradicional llegadas desde el País Vasco o centros de acebo autóctonos para decorar nuestras casas y compartir alrededor de ellos alguna que otra leyenda popular. Ya para los celtíberos el acebo y el muérdago eran especies que traían protección, traían suerte, puesto que ellos las consideraban especies mágicas, puesto que en invierno cuando el resto de la naturaleza está dormida, el acebo y el muérdago fructifican y visten con todo su color. Pero verías como esta también tiene una parte didáctica. Michel es la primera generación de artesanos que trabaja la forja y quiere enseñar parte de su oficio a los más jóvenes para que la esencia de este trabajo tradicional no caiga en el olvido. No somos máquinas y el trabajo manual en cualquier otro oficio, igual que sea la alfanería, la cantería, el torneo de madera, un montón de oficios. Y de esta fragua portátil a otro oficio como el de artesano carpintero, que en esta tierra soriana se presume de buena materia prima. Un buen lugar para encontrar esos detalles navideños con el valor añadido de realizarse de manera artesanal. Los puestos con productos típicos han tomado la plaza de la Constitución y nos ponen así de fácil hacer las compras para las fiestas navideñas. Comenzamos poniendo una buena mesa. Con manteles antimanchas, manteles impermeables, que les cae el líquido y los repele. Y tenemos como de los navideños. Claro, con los mejores productos de la zona. Tienen el chorizo de ciervo, de jabalín, de corzo, de buey, salchichón, también de ciervo, también tienen el queso, la cecina. Y después de una gran comilona... Es una tisana de Sudáfrica que está teniendo mucho éxito porque tiene muchas propiedades curativas. Y especialmente para aligerar las comidas y las cenas de estas fechas, pues viene muy bien cualquier variedad en rooibos. En estos días no pueden faltar los regalos para grandes y pequeños. Bueno, pues traemos todo tipo de regalo. La pandreta es el producto estrella de la Navidad, los cascabeles y luego el juego didáctico para los reyes. Los saquitos para los armarios son lo que siempre la gente conoce ya de muchos años y bueno, les da un buen resultado y siempre nos viene buscando. Todo un surtido de ideas en los mercadillos navideños que estos días llegan a muchas localidades. Las pistas de hielo se suman a las atracciones de estas Navidades. En Burgos ya han inaugurado la suya. Permanecerá abierta hasta el 8 de enero en la céntrica Plaza de San Juan. Este año se ha incorporado como novedad una mini pista para principiantes que también dispondrán de la ayuda de un andador para comenzar a dar sus primeros pasos como patinadores. En vísperas de la Navidad no solo nos damos de bruces en las pistas de hielo, también compramos de forma compulsiva décimos de la lotería. Faltan dos semanas para el sorteo, pero nosotros hemos querido preguntar a un psicoanonista por qué somos tan fieles al gordo y a sus pedreas. Es uno de los momentos más esperados, marca el inicio de la Navidad. Este sorteo especial del 22 de diciembre es el más emotivo del año, pero ¿por qué jugamos? Cuando tú tienes la expectativa de que va a venir una cantidad extra de dinero, solo como expectativa, eso ya te permite incrementar las posibilidades de entusiasmo y de ilusión y de gasto. Hay quien busca los llamados números mágicos, aquellos que coinciden con la fecha de su cumpleaños o el aniversario de boda. Creen que tienen más posibilidades de salir en el bombo, aunque la ley de probabilidades no avale esta teoría. Lo que tiene que ver con esta suerte de números mágicos es algo que implora a lo mitológico o a lo religioso. Es como algo que tiene que ver con un contenido interviniente en lo que sería el puro azar. Es el sorteo de la ilusión que cada año consigue disparar las ventas. La publicidad es un factor decisivo. Logran llegar directamente al corazón del consumidor. Empresas como Sociograph Neuromarketing se encargan de comprobar la efectividad de los spots. Como veis es un sistema que va conectado a las muñecas y que aquí tiene dos electrodos y esto va conectado a los dedos. Estos electrodos son los encargados de recoger esa resistencia eléctrica. Y los resultados son claros. El anuncio funciona, logra emocionar. Es un buen anuncio en términos de atención, emoción y en general en impacto. Este sorteo nos permite soñar y seguir comprando por aquello de Isi Toca. Pues si toca podemos atender con más motivo al llamamiento que ha vuelto a hacer Cruz Roja a la solidaridad. A través de la campaña sus derechos en juego piden juguetes para quienes más los necesitan. Un 18% de los niños que son atendidos en Cruz Roja afirma no tener ni juegos ni juguetes. También recuerdan que esta campaña se lleva a cabo durante todo el año. Más de 2.700 voluntarios de Cruz Roja en toda España trabajan estos días para hacer llegar juguetes a aquellos que más lo necesitan. Desde aquí se selecciona y distribuye todo lo que llega de particulares y empresas. Y lo que hacemos es organizarlos primero por edades. Hacemos cuatro tipos de edades que marcamos de 0 a 3, de 4 a 6, de 7 a 9 y de 10 a 12. Piden juguetes no bélicos y nuevos. Uno de nuestros principios es la igualdad y creemos que si todos los niños tienen derecho a extrañar un juguete, aunque sea que no sea comprado por sus familias, también tiene que ser uno nuevo para que ellos tengan igualdad de derechos. También juguetes no sexistas. Sobre todo en los catálogos, en los anuncios que vemos en la tele, sobre todo en estas fechas, que traen asociada a una imagen de una niña o de un niño o juguete concreto. Entonces, bueno, pues siempre es mejor, por ejemplo, juguetes que no traen asociados a una foto que lo podemos utilizar para cualquier tipo de sexo. El juego es un derecho de la infancia que contribuye a su correcto desarrollo. Este año Cruz Roja llevará la ilusión a 4.500 menores en Castilla y León. No será la búsqueda de un juguete o de un décimo lo que lleve a León estos días a unos cuantos fieles de la estética y la música de los 60. La ciudad se prepara para una nueva avalancha de mods. Se celebra la vigesimoctava edición del Parper Weekend, uno de los festivales urbanos más importantes de España, que este 2016 cumple, como les digo, su vigesimoctava edición. Buena propuesta de ocio para estos días. Después, los deportes con Fernando Escudero. Adiós. Regresan las parcas, los vinilos, las patillas y las vespas. En León se reúnen estos días los amantes de la música psicodélica y de garaje, los defensores de la forma de vivir de los 60 y los 70, décadas que durante cuatro días imponen la estética en el Parper Weekend, un festival musical y cultural al que cada año asisten más de 10.000 personas llegadas de otras partes de España y del mundo. Desde Galicia, de la Guardia, Pontevedra. De Salamanca. Sí, mi familia es de León, en México. Este evento no nos lo podemos perder, la verdad, porque es impresionante, está siendo increíble. Del 7 al 10 de diciembre, la capital leonesa se convierte en un referente de la música mod a nivel nacional e internacional. Se trata de que la gente se lo pase en grande. El Parpel lleva 28 años y pone a León en el mundo. Pero el Parpel no es solo música. Mercadillos Vintage y Exposiciones completan una cita con 28 años de historia que deja en la ciudad más de un millón de euros de repercusión económica y un gusto por lo antiguo que se saborea en el ambiente. Mercadillos Vintage y Exposiciones